Anoche soñé que usted me quería Y cerca de usted yo me veía Anoche soñé, qué tontería Anoche soñé, anoche soñé Que usted era mía, perdóneme usted Señora mía, disculpe también Mi grosería, pero es que tal vez Yo no sabía que en mi corazón, en mi corazón Usted ya existía Usted también es culpable Usted también lo quería Usted siempre anda cruzando Su mirada con la mía Usted también es culpable Usted también ya sabía Que tanto usted como yo Que tanto usted como yo Ya teníamos otra vida Usted también es culpable Usted también lo quería Usted siempre anda cruzando Su mirada con la mía Usted también es culpable Usted también ya sabía Que tanto usted como yo Que tanto usted como yo Ya teníamos otra vida Usted también es culpable Usted también lo quería Usted también lo quería Usted siempre anda cruzando Su mirada por la vida